Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, mi primera invitada de la noche es una actriz colombiana, hermosa actriz, audaz, comediante, escritora, algunos la consideran la actriz latina más irreverente de los últimos tiempos. Por estos días presenta en Miami una pieza que ha causado furor allá donde ha ido, se llama Los Caballeros, la prefieren brutas. La presento en verso, es una actriz que distingo por su carisma y talento. Hoy con placer les presento a Isabela Santo Domingo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy feliz de compartir ahora este set contigo y también sé que compartimos teatro. Compartimos teatro trail, sí. Teatro trail. Hicimos tu estándar, mi estándar que es un poco hombres-mujeres y el tuyo que es matar a los hombres. El mío, bueno, un poco, pero una parte, una parte. Una parte. También hablo de las mujeres y también me mato yo sola. La primera parte te burlas de mí todo el tiempo. Entras en confianza y ahí sí saco el bate. Ah, el bate para matar a los hombres. ¿Por qué crees tú que los caballeros las prefieren brutas? Bueno, yo pienso que no es que las prefieran brutas. Ellos creen que somos brutas, ¿no? Es así. Pero no existen las mujeres brutas, es solo que hay unas que fingen mejor que otras que lo son. Es así. O sea, al final del día es un gran engaño y ellos creen que somos brutos, pero al final los brutos son... Mejor dicho, es un enredo. Ah, un enredo. Es un enredo. Es un enredo. Mira, tú, ¿cuántas funciones llevas ya de esta obra? Ochocientas quince con las que hay hecho aquí en Miami. Ochocientas quince. Este año con las... Gracias. ¿Este año le entrenaste? ¿Y tú? ¿Mil? No, no, no. ¿Tú ya fue mil doscientas cuarenta? No, no, no. Yo no lo he hecho tanto. Lo he hecho mucho, pero no tanto como tú. Oye, tú que tienes ya tan estudiado a los hombres, yo sé que tú tienes catalogados los tipos de hombres. ¿Cuáles son los tipos de hombres? Ay, hay varios. Ok, hay uno. A ver si me ayudan y se acuerdan. Tengo uno que se llama... Hay cuatro categorías básicas. Cuatro categorías básicas de hombres. El primero es el peor es nada. ¿El peor es nada? Peor es nada, así, costeña. Es aquel que uno convierte en el novio o el marido oficial mientras aparece alguno que realmente valga la pena. Ah, peor es nada. Este es el que hay de momento. Ese. Después hay uno que se llama el pues tocó. Pues tocó. Ese es que a uno no lo llama nadie. Ese teléfono no suena ni de casualidad. A nadie le importa si uno comió o se lo comieron a uno. A nadie le importa. Y llama lo que sea. El del servicio a domicilio, el de la pizza que no encuentra en una dirección y lo invita a uno a salir. Uno sale con eso. Pues tocó. Pues tocó. Ya. Tocó. Luego viene el yapaqué. ¿Yapaqué? El yapaqué. Que es el desincronizado, el desubicado. O sea, que aparece justo cuando uno ya se conformó con lo que sea que tenga al lado. ¿Yapaqué? Y el nipal putas. ¿Vos podés decir? Que normalmente es un hombre tan poco agraciado que normalmente viene el modelo rolón. ¿El modelo rolón? Calvo, chiquito y baboso. Calvo, chiquito y baboso. Cosa muy horrible. Para llegar a estas conclusiones, supongo que lo sacas de tus vivencias, de cuentos que te han hecho también. De todo. La familia, las amigas. De todas mis amigas que no me hablan. Ah, porque has contado todas sus intimidades. Obvio. ¿Y los hombres que se te acercan a ti no tienes miedo que te vienes contando tu relación en un espectáculo? Más o menos. Bueno, sí, yo tengo una cosa que es buenísima, fantástica, me encanta. Yo podría ser como la Taylor Swift latina. Sí. Porque fíjate que muchas mujeres cuando terminan una relación sentimental se quedan con el dolor y la lágrima y el tanque helado, ¿no? Yo, en cambio, después, cada vez que termino una relación escribo un libro, alguna obra, alguna cosa. Entonces, ellas se quedan con el dolor, yo me quedo con las regalías. Sí, sé. Tú le sacas provecho. Obvio. Y tú le dices, cada vez que termino una relación, ¿eso cada qué tiempo ocurre, más o menos? Yo sí, la verdad, yo sí, novia en serie, Alexis. Novia en serio. No en serio, en serie. En serie, novia en serie. Obvio. ¿Cuánto tiempo dura, cuánto tiempo tú crees que efectivamente un hombre puede ser interesante para una mujer? ¿Cuánto puede durar el encantamiento? Depende de qué tan cerca viva. O sea, si vive en otro país, puede durar mucho. Mucho tiempo. Mucho, mucho. Estas relaciones son fantásticas. Los hombres para ti, los hombres para ti, o como tú los catalogas, ¿qué tú crees que los hombres, entre los defectos, los pocos defectos que tenemos, ¿cuáles tú dirías los más significativos? Por ejemplo, infantiles, desorganizados, un poco sucios, ¿qué te dirías? No sé, no sé. Despachase tú solito. Sigue. María, anotemos, anotemos esta mujer. No, pero ¿qué tú crees que, de los defectos de los hombres, cuáles son acuciantes? ¿Cuáles son los que las mujeres menos soportan? Yo creo que lo que una mujer no soporta de un hombre, básicamente, es como el que no la escuche, ¿no? El que se hace el loco, pero... ¿El qué? El loco, se hace el loco, el loco. ¿El qué? ¿Qué dijo ella? ¿Dí algo malo? ¿Dí algo malo? Seguridad. ¿Qué dije? ¿Tú qué? ¿Las mujeres quieren que las escuchen? Obvio, las mujeres quieren que las escuchen, pero yo sí entiendo a los hombres. Porque uno va a un sitio y uno ve tres mujeres hablando al mismo tiempo y eso parece un gallinero. O sea, uno grita, uno insulta, la una no deja hablar a la otra. Eso es un poco complicado. Claro, los hombres se bloquean. Las mujeres no es que hablen mucho, es que dejan muy poco espacio entre palabra y palabra, ¿me entiendes? Exacto. Me contaron que en un aeropuerto te pasó algo con alguien que vino con tu libro, el libro que escribiste. Ay, sí, Alexis, eso fue horrible. ¿Qué pasó? Yo acabé de publicar mi libro, ustedes saben que todo malo es cobarde, obvio. Entonces yo escribí este libro y yo me imaginaba a las feministas histéricas quemando libros, armando manifestaciones, pues por el título enorme y provocador. Y yo ya tenía mi bandera de la paz diciendo, no, vengo en son de paz, el libro, tienen que leerlo. Es un libro positivo. Y de repente yo veo en un aeropuerto, estoy en una librería, comprando unas revistas para un vuelo largo. Y veo yo a un señor, Alexis, pero te estoy hablando que el señor me perseguía y me miraba así con cara. Y yo, ¿qué le pasa? Ahora los señores también histéricos por todo lo que he publicado, por lo que acabamos de decir del peor esnal, pues tocó todo esto. Y de repente el tipo me perseguía, me perseguía y yo escondiéndome detrás de la cama. Y yo, ya iba a llamar a seguridad, cuando de repente el tipo se me acerca con 20 libros y me dice, quiero que me los firmes. Y yo, bueno, díganme los nombres de sus 20 hijas. Me imaginé que era como Amish, Harikrish, alguna cosa de estas. Y me dice, no, es para mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos y todos los hombres de mi familia. Y yo le dije, ¿por qué? Bueno, porque ya es hora de que ellos sepan por qué fue que en los divorcios nos pelaron. ¡Ah! Que fue lo que hicimos mal. Pero el hombre tenía sentido del humor. Mucho sentido del humor. Mucho sentido del humor. Pero en verdad era paranoia mía. Y me dijeron también que en la Feria del Libro hubo una chica que te esperó. Ah, pero eso sí fue muy lindo. Eso fue, yo tenía un conversatorio, estaba presentando mi cuarto libro. ¿Has escrito cuántos? Seis. Seis libros. ¿Y todos de Relaciones Hombre y Mujer? Todos de Relaciones Hombre y Mujer. Bueno, no. El AMFM, lo puedo decir. Sí, claro, claro. AMFM es un libro que yo quiero mucho y se llama ¿En qué frecuencia tiene sintonizada su vida? AM o FM. ¿Felizmente mantenida o asalariada de mierda? AMFM. Felizmente mantenida o asalariada, qué bonito. Eso. Oye, y me ibas a contar, me ibas a contar lo de la chica. Entonces la chica estaba esperando para que le firmara un libro que se llama Sexorcismo, que es el cuarto que se llama. Sexorcismo. Sexorcismo. Y me esperaba y me esperaba, hice el conversatorio. Entonces la gente que estaba conmigo le decía, no, todavía no puede. Entonces me reuní con la gente de la editorial, bla, bla, bla. Y yo, horrible, porque la señora esperándome muchas horas. Cuando finalmente, al final, cuando ya me iba, le digo yo, qué vergüenza hacerte esperar tanto. ¿Quieres que te firme un libro o alguna cosa? Yo ilusionada, ¿no? Y me dice, no, yo solamente vine a darte las gracias. Y yo, ¿por qué? Me dice, no solamente porque me ayudaste con tu libro, el primero, Los Caballeros, a superar un divorcio, sino que encima de todo, mi amigo, un gran amigo, acaba de morir, hace nada, y murió riendo, porque le regalé tu libro. Le dije, ¿cómo así? Eso fue de las cosas más bonitas que me han pasado, porque entonces me contó bien la historia. Me dijo que su amigo era un enfermo terminal. Le te quedaban dos meses de vida, algo así, y lo tenían en la clínica, no podías salir, y solamente lo visitaban, y todos lloraban, y todo no sé qué. Y él le dijo, yo no quiero morirme así, yo no me quiero ir así, yo me quiero reír, yo quiero que sean normales conmigo. Y ella le dijo, bueno, imagínate, si yo superé mi divorcio, el desgraciado este, tú te pides con esto. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido en Cuba, en Santa Clara, en la ciudad de Santa Clara? Yo estaba comiendo en un restaurante y vino un muchacho y me dijo, ay, tú puedes ir a mi casa, mi abuelita tiene 101 años, y ella te adora, está loca por conocerte. ¿Pero estaba viva o en formol? No, 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 ahora te cuento, ahora te cuento. En balsamada, ¿no? Es terrible esta mujer. Y te cuento, entonces me dice, es aquí mismito. Y bueno, yo estaba en medio de la comida, pero me contó, me dio ternura eso, la viejita de 101 años. Ella quería darte un abrazo, nada más, porque ella es loca contigo. Y yo caminé con él desde la comida media, no era tan cerca, nada. Eran seis cuadras, siete cuadras. Oye, pues yo tengo que volver ya. No, no, si ya llegamos, ya llegamos. Yo estaba un poco molesto ya. Llegamos a la casa, estaba aquella señora muy flaquita, muy así, en la cama, así, como si fuera una santa. Y yo la vi, le dije, hola. Y ella, ¿quién es? Ella no sabía quién yo era. Abuela, el de la televisión. ¿Qué televisión? Abuela, el que te gusta mucho. No sé quién es, quién es. Y me dice él, acércate para que te reconozca, acércate. Y yo me acerqué la cabeza y la viejita parece asustó y me dio una galleta. Y yo dije, mira, perdí la comida, vine hasta acá. Y un viento. No me llevo un recuerdo bueno. Perdí la comida y un viento. ¿Cuándo presentas Los Caballeros de la Prefierta en Bruselas? Yo te voy a ver este fin de semana. Tienes que ir a ver oficialmente aquí. Y te vas a reír mucho. Yo te vi ya y me encantó. ¿Cuándo es? Ya, el miércoles y jueves, 2 y 3. ¿Miercoles y jueves? Vamos a hacer una cosa que nos interesa, que es como un café-concierto en el Intercontinental del Doral. Y va a haber comida y hay trago y no sé qué. Y es mi show. Y ese día no hay partido. Así que ese día no hay excusa. Miércoles y jueves. Y es de esta semana. De esta semana en el Intercontinental del Doral. Isabel de Santo Domingo explicándonos por qué Los Caballeros de la Prefierta en Bruta. Y se van a reír muchísimo. Nosotros nos vamos a publicidad. Venimos ahora mismo. No se vaya nadie hoy. Gracias. Gracias, Alexi. Y este verano, Top Vacation te lleva a descubrir las maravillas de la Riviera Maya. Aprovecha para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Así que no te puedes perder esta maravillosa oportunidad de viajar desde 799. Y los niños se hospedan gratis. Todo incluido. Pasaje de vuelta, comidas, bebidas, transportación e impuestos. Así que llama y reserva ya en Top Vacations al 786-391-3520. Y recuerda, Riviera Maya, donde el paraíso es para siempre. Y este verano, Top Vacation te lleva a descubrir las maravillas de la Riviera Maya. Aprovecha para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Así que no te puedes perder esta maravillosa oportunidad de viajar desde 799. Y los niños se hospedan gratis. Todo incluido. Pasaje de vuelta, comidas, bebidas, transportación e impuestos. Así que llama y reserva ya en Top Vacations al 786-391-3520. Y recuerda, Riviera Maya, donde el paraíso es para siempre.